¿Qué es el Pitacum Auria? Otra dimensión de la mencía, esa mencía concentrada, con esa producción por cepa tan pequeña, de apenas un kilo y muchas cepas ni siquiera. En la nariz la complejidad es mucho mayor, sigue manteniéndose la mencía pero la versión de la mencía aquí es de una fruta mucho más madura, que no llega a ser compotada pero madura, es una viña que dejamos madurar muy bien y eso se refleja muy bien ahora al catarlo en la nariz, con esas frutas negras bien maduras que no llegan a ser pacificadas pero bueno, sí muy maduras. Y después bueno, estos aromas terciarios ya que van desarrollándose en la botella, es una cosecha 2017 y los matices de una madera un poco más presente en este momento que en el Pitacum pero de una madera de muchísima calidad que le dan muchísima complejidad y matices en la nariz. Bueno, la boca es sensacional, como entra, entra dulce, te envuelve la boca, notas la fruta madura, los matices de la madera nueva que es verdad que se notan, los taninos, un poco más, un poco más, un poco de astringencia pero una astringencia que da tensión al vino, que mantiene el vino ahí en el aire y después como siempre digo, con un final y una sensación fresca que hace el vino, pues que apetezca otra vez volver a echarse otra copa. Bueno, yo creo que es un vino fantástico. Este vino, ya por decir algo más de él, es un 2017 pero es una añada también bastante buena. Lo podemos guardar y lo podemos dejar no dos años, cuatro ni cinco, podemos beberlo dentro de diez, de quince años y vamos, esto es total garantía para dejar, guardar y disfrutar dentro de esos años. Gracias. 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 Gracias.